Hola y bienvenidos a todos a Cienciando, en el espacio que tenemos para conocer todos nuestros centros de investigación de excelencia y estamos recorriendo todos los centros de excelencia como son los Severo Ochoa y los María de Maestu y hoy estamos con un centro también muy especial que nos gustaría presentaros a todos vosotros y estamos con su director, con José Antonio Lozano, para hablar del BAS Center Applied on Matemáticas. ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy en Cienciando y lo primero que te voy a pedir, por favor, que nos presentes justamente al centro del cual eres director. Bueno, pues el Centro Vasco de Matemática Aplicada o el BAS Center for Applied Mathematics es un centro de investigación en el ámbito de la matemática aplicada y aunque es un centro de investigación básica, tiene una orientación a que su investigación tenga una aplicación práctica. Es decir, siempre pensamos que lo que hacemos pueda tener una aplicación práctica final en general. El centro fue creado en 2008 por el gobierno vasco, la Universidad del País Vasco y la Fundación Vasca Parada 15 y Cervasque y más tarde se incorporó la Diputación Foral de Vizcaya y también INNOVASQUE. Me gustaría que nos contaras qué líneas de investigación prioritarias tenéis, sé que tenéis muchas, pero sintetizándolas. Bueno, tenemos la investigación del centro está dividida en cinco áreas. Dos de estas áreas tienen una componente más de matemática fundamental, que es el área de análisis de ecuaciones en derivadas parciales y el área de matemática física y hay tres áreas que tienen una componente más aplicada, que son el área de modelado matemático con aplicaciones, donde tenemos aplicaciones en neurociencia, aplicaciones en biología o aplicaciones en la ciencia materiales. Tenemos otro área que llamamos matemática computacional, donde principalmente tratamos cuestiones del modelado de dinámica de fluidos y finalmente tenemos un área de inteligencia artificial y ciencia de datos que trata con los problemas que tienen que ver con este ámbito. De todas las líneas de investigación, proyectos de investigación, ¿nos podrías destacar algunos avances o resultados científicos que hoy en día cada vez más cercanos están en aplicaciones que luego la sociedad los utiliza a lo mejor incluso sin conocerlo? Bueno, se me olvidó comentar que aparte de estas líneas de investigación, el centro tiene también una unidad de transferencia de conocimiento. Entonces, dentro de esta unidad de transferencia de conocimiento se trabajan con diferentes empresas o con diferentes centros de investigación para llevar a cabo, bueno, pues para poner en práctica los desarrollos teóricos que se hacen dentro del centro. Entonces, tenemos trabajos desde con el Athletic de Bilbao, por ejemplo, como lo puede ser de otra manera, como con el BBVA. Los avances científicos del centro son difíciles de explicar en muchas ocasiones porque en algunas ocasiones tienen que ver con la resolución de una conjetura que lleva abierta durante muchísimo tiempo en el ámbito de las matemáticas. También tenemos desarrollos que son más prácticos y, por ejemplo, pues hace poco vimos con un algoritmo que era capaz de tratar con millones de datos en tiempos muy, muy, muy pequeños. La verdad es que, bueno, tenéis una reputación muy alta, tenéis líneas de investigación muy potentes y para todos aquellos que no los conozcan, la verdad es que tenemos la suerte de tener en nuestro país, en el País Vasco, tener un centro de tantísima reputación científica. Por último, ¿qué mensaje te gustaría dejar a la sociedad, al final la Asociación Española para la Manda de la Ciencia, queremos unir ciencia y sociedad? ¿Qué mensaje te gustaría dar a la sociedad sobre la importancia de la ciencia? Bueno, es evidente que la ciencia es importante y es evidente que la ciencia está en la base del bienestar social, ¿no? Pero no solo el bienestar social en cuanto a nuestra salud, en cuanto a, quiero decir, al poder desplazarnos, en cuanto a aspectos que tenemos más cercanos, sino también en nuestro bienestar social a nivel psicológico y a nivel de sociedad. Entonces, es fundamental invertir en la ciencia si queremos avanzar como sociedad. Quizás el COVID, de alguna manera, nos ha llevado esto y nos ha puesto esto muy de manifiesto, ¿no? Pero es algo que, de alguna forma, tenemos que ser todos conscientes de ello. Pues, la verdad, doctor José Antonio Lozano, director del Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, Centro de Excelencia Severo Ochoa de nuestro país, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Cienciando, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por interesaros por el centro. Hasta la próxima, amigos.